No quiero tu piecito, que asco de menú, ¿te crees que está rico? Pues cómetelo tú. Que asomamos en la fe, ya dejaste de nietas, que dame chocolate o hago las maletas. Chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras. Dame chocolate, chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras, dame chocolate. Ay, no te has flotón, ya estás muy dormitón, ya cálmate o te quito tu diamante. Pues no me ire sin él, al cacao le soy fiel, me como está el papel, dame chocolate. Chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras. Dame chocolate, no hay más que hablar, el cacao te hace mal, pues yo me siento mal sin mi chocolate. Dame chocolate, chocolate con almendras, dame chocolate con almendras. Dame chocolate, no hay más que hablar, el cacao te hace mal, pues yo me siento mal. Dame chocolate, no hay más que hablar, el cacao te hace mal. Dame chocolate con almendras, dame chocolate.